Ahí estamos. Buenos días a todo tu auditorio también. Alcalde, a ver, pues díganos, por favor, qué es lo que, primero, su opinión sobre este artero crimen, sobre la muerte de Santiago Barroso. ¿Qué opinión tiene? Mira, yo te quiero decir esto. Esta es la primera entrevista que doy, ¿verdad?, por este hecho tan desagradable que nos sucedió acá en San Luis Río, Colorado, con uno de tus colegas, ¿sí?, que es Santiago Barroso Alfaro. Yo no había dado ninguna declaración, Luis Alberto, porque no es momento de discursos ni de palabras, ¿no? Ahorita son más bien momentos de solidaridad con su esposa, con su hijo, y de mucho respeto. Santiago, la verdad que era mi amigo, él fue también parte fundamental, que aunque esta última elección no estuvo trabajando conmigo como periodista, las otras elecciones que yo participé, que fueron tres anteriores también al presidente del municipal, pero fue parte fundamental para que yo esté donde estoy. Yo era un nacido lector de... Perdón, un nacido lector de sus columnas, ¿verdad? Me gustaba mucho cómo escribía. Sí, y la verdad, las cosas que con lamentos, pues no ganamos nada. Lo que sí te puedo decir de que estoy al tanto de todo lo que está sucediendo en el caso de nuestro amigo Santiago Barroso Alfaro. El sábado me comuniqué con su esposa Lidia, le di mis condolencias, ¿verdad?, y para toda su familia y su hijo, que su hijo es compañero de mi hija, la más chica, ¿verdad?, que tiene 16 años, y son compañeros de preparatoria desde la secundaria. Así es que, aparte de la amistad, pues también nuestros hijos son compañeros y amigos. ¿Usted qué opinión tiene de lo que ocurrió con él? Mira, no te puedo adelantar nada por las investigaciones, ¿verdad? Yo digo que el más indicado aquí es el secretario David Anaya, que es el secretario de Seguridad Pública en el Estado. Lo que sí... No, 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 fiscal, me la acaban de confirmar. Ah, sí, también. A ver, pero usted, bueno... ¿Verdad? No te puedo decir por qué entorpecería, ¿verdad? La verdad, las cosas, cualquier este... Como presidente municipal tengo que ser un responsable en ese aspecto. Cualquier investigación que se está haciendo desde el primer momento. Y yo no dudo del trabajo que hemos hecho coordinado, tanto nosotros que somos preventivos, como la fiscalía, la agencia ministerial de investigación, la federal, ¿verdad? Todo el trabajo que se está haciendo en coordinación, porque esto lo estamos llevando a cabo desde la primera semana de diciembre por la estrategia pacificadora de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí nos reunimos todos, ¿eh? El ejército, la marina, la policía federal, la del Estado, la MIC, la de seguridad pública, los ministerios públicos, el fuero común, el Ministerio Público Federal, la Gendarmería, todos, ¿eh? De veras, ¿eh? De veras, entonces... Pese a toda esta coordinación, van 36 asesinatos, me dicen, en San Luis Recolorado, ¿de qué tiempo la fecha es? ¿Durante su administración? Sí, durante la administración. Mira, muchos son de la delincuencia organizada, la gran mayoría, ¿no? Hemos tenido este año un problema de una jovencita de 15 años que... delincuencia, cholos, jóvenes, ¿verdad? Que tenemos detectados, inclusive, que los agarramos, asesinaron a esta muchachita porque estaba con el novio, por rencillas entre pandillas, y ahora pasa esta desgracia, ¿no? Con el problema de nuestro amigo Santiago Barroso. ¿Pero a qué le atribuye? ¿Por qué 36? Me dice, a ver, delincuencia organizada, pandillas, ¿qué más? A ver, a Sota, San Luis. Mira, yo te puedo decir esto, Luis Alberto. Yo ayer cumplí seis meses en funciones como presidente municipal, y créeme, y le digo a toda la ciudadanía, yo me conduzco con principios y valores principalmente, pero el jefe de seguridad pública es una persona muy preparada y honesta, como es también el presidente municipal, tu servidor Santos González Tiescas, ¿no? Que nosotros no andamos con cosas, pero son herencias que nosotros tomamos, ¿verdad? Nosotros estamos muy cerca de Baja California, que es una, también una de las entidades también que tienen mucho problema de delincuencia. Estamos muy cerca acá también, para el lado del este, Consonado, Itacaborca, Puerto Peñasco. Yo siempre he considerado a San Luis Río Colorado una isla que está aislada de todos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos carteles, aquí es un lugar de paso, pero se nos han soltado los demonios últimamente, desafortunadamente, y a mí no me gusta justificarme. A mí me gusta hacer el caballo. ¿Cuáles son esos demonios? No, pues la gente mala, la gente mala definitivamente. Yo he estado desde el principio con una reconciliación con todos, y ya te lo había comentado, me parece, anteriormente, una vez que me entrevistaste, con toda la gente y con todos los grupos organizados de San Luis Río Colorado. ¿Por qué? Porque el Palacio Municipal es la casa de todos, ¿no? Entonces, estamos nosotros con todos. Pero dígame, explíqueme más un poco detallado. ¿Qué ocurre? ¿Qué está profundo? Dice usted, es herencia ciertamente de la que le heredan. Son 36 asesinatos, convergen. ¿Se ha complicado tanto que converge pandillerismo, pollerismo, por lo que veo, tráfico de personas, delincuencia organizada, una ruta del narcotráfico que describió con pelos y señales, con nombres, con datos duros, Santiago Barroso, que fue riesgoso, que fue muy riesgoso eso. Pero dígame, entonces, ¿está rebasada un poco la autoridad municipal, estatal, incluso ahí en San Luis? Es decir, ¿ha rebasado todos los niveles? Mira, de veras, Luis Alberto, yo no quisiera pensar, si no tuviera una estrategia esta pacificadora, donde estamos todos los órdenes de gobierno y muy bien coordinados, porque lo hacemos diario en Palacio Municipal, en mi sala de juntas, donde 8 o 9 de la mañana, diario no quisiera pensar que estuviera pasando en San Luis Río Colorado, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que en San Luis, como en todas las ciudades, está llena de armas y de gente mala. Hay mucha arma, que estamos haciendo el trabajo, definitivamente, pero eso es lo que está sucediendo. Sí, estamos muy cerca nosotros de Mexicali, sin justificarme, así se los digo a todo tu auditorio, sin justificarme, son cosas que nos preocupan. Para mí, como para cualquier presidente municipal, la seguridad pública es prioridad, como salud y educación, educación, salud y seguridad pública, y le hemos metido, hemos metido muchas ganas, hemos hecho el esfuerzo, a pesar de que nosotros tenemos una corporación con 251 elementos, con pocas patrullas que estamos reparando, la gente nos ha regalado 7 patrullas en estos 6 meses, los grupos organizados, nos ha regalado motos, ¿por qué? Porque yo les estoy diciendo de la problemática que tengo, a pesar de eso, yo tengo un déficit casi de 350 policías, somos una ciudad de cerca de 200 mil habitantes, y con la gente que va de paso, hacemos casi 250 mil habitantes, o que está un poco tiempo aquí en San Luis Río Colorado. Está rebasado, por eso le digo, están rebasados entonces. No, no, no considero que esté rebasado, yo estoy plenamente seguro de que esto se va a esclarecer, yo estoy, ¿por qué? Porque la gobernadora tiene instrucciones, y yo le estoy dando todo el apoyo también a su gente aquí en San Luis Río Colorado para que lo haga. Yo te puedo decir de que no está rebasado, incluso, fíjate, aquí un grupo de regidores quería que tomáramos el toque de queda, le digo, si no estamos en revolución, no tenemos problema de eso. Algunos lo hicieron por protagonismo, ¿verdad? Otros porque no sabían cómo es un toque de queda, ¿verdad? Pero yo te lo puedo asegurar de que aquí la gente de bien estamos viviendo tranquilamente. Claro que tenemos robos de casa habitación por el mismo problema que tenemos de drogadicción. ¿Por qué cree usted que mataron a Santiago Barroso? Ah, no, mira, de veras, mira, te lo digo con mucho respeto porque sé que tú eres un gran periodista, pero no puedo, yo entorpecer la investigación que está llevando la autoridad correspondiente, ¿verdad? En este caso, que es la Fiscalía del Estado. No puedo decirte eso. También por eso yo hice mi primer comunicado a las 13 horas que había sucedido el hecho. Incluso cuando a mí me avisaron a los dos minutos que había sucedido el jefe de seguridad pública, yo venía en Caborca, yo venía a una reunión con el secretario de Sedat y el subsecretario y la gobernadora, ¿verdad? Por los apoyos que nos va a dar aquí a San Luis Río Colorado el gobierno federal por conducto del presidente López Obrador. ¿Es cierto que la gobernadora no va hace más de un año a San Luis? Sí, ya tiene tiempo. Incluso yo la invité. Conmigo se comprometió a estar en mi toma de protesta que fue el 16 de septiembre a las 8 de la noche, pero vino en su representación el secretario de gobierno. Durante toda su administración de septiembre acá no ha venido. En seis meses no ha ido. No ha venido. Se ha comunicado conmigo, ¿verdad? Hemos visto algunos temas, hemos platicado, incluso el viernes que estuvo ya en Hermosillo y la invité porque tenemos pendientes algunas inauguraciones y entregas de títulos, ¿verdad? Ella y yo, pero en mi administración en los seis meses y un día, hoy, ¿verdad? Que tenemos, no ha estado con nosotros la gobernadora y definitivamente mis respetos para la gobernadora y los ex-italdes de San Luis Mío Colorado también, ¿eh? Yo soy una gente que respeto a toda la gente y mi trayectoria así lo dice Luis Alberto, ¿eh? Sí, pero estamos frente a responsabilidades, es decir, no las personas que estamos viendo. Y así la asumo, así la asumo, la gran responsabilidad. Yo soy una persona responsable, definitivamente, sí, como presidente municipal. No lo digo por usted, me refiero a responsabilidades de las autoridades de todos los niveles de atender a lo que está pasando en San Luis, Río Colorado, que tuvo un incidente con un regidor de su partido, Santeliz, ¿cómo se llama? Luis Santeliz, es decir, ¿qué me puede decir de eso? Que está acusado con, tiene una acusación penal, una demanda, el regidor, se lo recordó Santiago Barroso e incluso fue demandado. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, alcalde? Mira, la verdad, las cosas, el regidor Santeliz, que con carillosamente le decimos a por acá, este Chilaquil, siempre ha sido muy polémico, ¿verdad? Pero a mí, eso me lo estaban comentando el sábado precisamente, ¿verdad? De que había ahí algo de, de este, de alguna diferencia que pasó y que cayó en una demanda, pero a ciencia cierta yo no me he abocado a eso, porque yo estoy dejando a las autoridades competentes que realicen lo que se tenga que realizar, ¿no? ¿Sabía de este incidente? ¿Qué quiere decir? Yo no lo sabía, yo no lo sabía, ni sé cuándo sucedió tampoco, ¿no? Este, la diferencia que hay entre ellos y mi respeto es para, para Santiago Barroso, Alfaro, de veras que era una persona muy seria, este, por eso ahí ves que digo, ¿cómo, cómo pudo haber sido posible que sucediera esto, con el regidor? Los polleros, el problema de polleros, el tráfico de personas es muy fuerte, alcalde. No, pues mira, ya con todas las medidas de, de este, de seguridad que ha puesto Estados Unidos, incluso la gente se queja mucho conmigo, pero pues hay cosas que están fuera de nuestro, de nuestro alcance, ¿no? Con las autoridades de inmigración de Estados Unidos, entonces eso ha venido a frenar fuertemente el, el problema del pollerismo, claro que existe, ¿no? Bueno, pero Santiago, Santiago estaba diciendo que pasaban a plena luz del día sin que nadie le dijera nada, es decir, es que te estoy hablando del problema de policías que tenemos nosotros que somos preventivos, de problemas que tiene el Instituto Nacional de Inglaterra. me queda claro, policía, por eso le digo, ¿qué tan grave es la cuestión de los polleros? Es decir, el tráfico de personas que el mismo Santiago Barroso denunció, leí incluso un periódico y denunciaba, es decir, al último. Te puedo decir esto, un solo pollero que exista, es un problema grave, un solo delincuente de este crimen organizado es peligroso, un solo fallecimiento que suceda, claro que también me entristece y es un problema para como presidente municipal para mí, eso es, ese crimen organizado hay, Luis Alberto, pues eso estamos conscientes, ¿sí? no te puedo decir del uno al diez o del uno al cien en este porcentaje estamos nosotros, porque ni la autoridad será que... ¿Está desbordado de eso me refiero, pero no está desbordado el tema? No, 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 definitivamente, mira, yo sería hipócrita en decirte, está desbordado o tenemos este grave problema, ¿verdad? Son herencias que se tiene ya de mucho tiempo y que se dejaron y que estamos haciendo el trabajo y yo te puedo asegurar de que va a ser cuestión de tiempo, no te puedo decir seis meses, un año, dos años, pero sí, estamos trabajando para que eso vaya bajando considerablemente. Bueno, ¿cuál es el llamado que hace usted a las autoridades entonces, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Claudia Pavlovich para que esto no se desborde? No, no, las autoridades estamos trabajando coordinadamente y articuladamente, eso es definitivo. Lo que yo le puedo decir a la comunidad de San Luis Vío Colorado es un momento de solidaridad y con las agrupaciones y la gente que se ha solidarizado conmigo como presidente municipal, yo se los agradezco y voy a seguir insistiendo e incluso ahorita pretendo estar también en la avenida de nuestro amigo, ¿verdad? Santiago Barrosa, a las 10 de la mañana es lo que tengo informado yo, ¿verdad? Aquí en San Luis le dimos todas las facilidades, yo hablé con con la obra de la viuda, Lidia, la señora Lidia López López, ¿verdad? Dice que hay muchas armas, alcalde, en San Luis, está armado, hay mucha circulación de armas, mucha circulación de armas. Es que armas, mira, también sería negarlo, sería decirte, pues no, claro que hay hay muchas armas, si supieras dónde están o dónde estarían, inmediatamente vamos con todos o yo los denuncio, ¿verdad? Pero pues ellos no son tontos, estos delincuentes, sí, pero estamos haciendo el trabajo para eso, eso sí que lo aseguro, y con mucha responsabilidad. Le agradezco mucho su tiempo, alcalde, y le pido mantenernos en contacto, por favor. Estoy para servirles a ustedes y hacer las declaraciones que sean necesarias. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Mariela Morera, ahorita voy con Humberto Melgoz, ahorita voy retrasado con Humberto, porque lo habíamos dicho, vamos a ver en qué momento para que no se nos desespere, porque hemos contactado al mayor número de voces para entender lo que ocurre, obvio, en el país, pero también ya esto que no se nos desespere,